Estamos en la línea con el alcalde electo de Lima, el señor Jorge Muñoz, a quien agradecemos su atención. Jorge, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día. Estamos a la orden. Estamos tratando y queríamos hablar específicamente de este tema de las concesiones de rutas de Lima y de línea amarilla y del conflicto que se ha generado, que ha puesto sobre el tapete, es decir, las características absolutamente leoninas y las presunciones de corrupción alrededor del otorgamiento de estas dos concesiones. ¿Qué va a hacer Jorge Muñoz cuando asuma la alcaldía de Lima con respecto a este tema? Mira, yo espero que el señor Castañeda resuelva la situación que tenemos en estos momentos, porque he visto que se ha generado un conflicto, que la empresa unilateralmente ha subido el monto del peaje y Lima Metropolitana dice yo no puedo hacer nada porque estoy en un arbitraje. Eso me parece, pues, una situación francamente deplorable y hay que solucionar eso. Hay dos meses y medio para buscar una solución y hacer una transferencia adecuada como la que se ha comprometido a hacer el señor Castañeda. Entonces, espero que eso se pueda dar antes del primer día hábil de enero, ¿no? Ahora, la información que nosotros hemos estado recabando, sobre todo en los últimos días, y dicho sea de paso en la cual ha participado de una manera activa o para la cual ha participado de manera activa Víctor Andrés García Belaunde, también de Acción Popular, como usted, Jorge, o como tú, Jorge. Es decir, lo que en resumen dice es lo siguiente, se han otorgado concesiones, en un caso hasta por 40 años, por obras que ya habían sido hechas, ¿no es cierto?, donde finalmente terminas invirtiendo dinero que ponemos los propios usuarios con el pago de peaje. Se están cobrando, o sea, por ejemplo, hay un transportista que nos decía que por recorrer todo, gran parte de Argentina paga 10 dólares y por la misma distancia en el Perú paga, o por menos de esa distancia paga 10 veces más. Es decir, no hay vías alternas y encima de eso, en ambos casos, Odebrecht y OAS están involucrados en los casos de corrupción. Entonces, tienes de sobra causales del propio contrato para declararlos nulos y cancelarlos, pero como que no hay la voluntad política para hacerlo de parte de la municipalidad. Sí, esa es parte de la gestión que se está teniendo a la fecha. Nosotros tenemos, estamos evaluando estrategias, yo necesito tener también más documentos de los que tenemos a la fecha. Sin duda, esto va a venir de una forma un poco más extensa desde el momento que tengamos ya la Comisión de Transferencia trabajando. No quisiera revelar qué es lo que estamos pensando, pero estamos haciendo algunas consultas legales también para ver cómo proceder con relación a cosas como las que tú estás describiendo. Claro, porque, por ejemplo, ha ocurrido algo insólito. Yo le acabo de preguntar al señor Rodríguez, procurador de la Municipalidad de Lima, cómo ha sido posible que OAS, que era la titular de la concesión de línea amarilla, le haya vendido su participación a la empresa francesa Vinci, y no me ha podido contestar si la municipalidad sabe o no sabe, porque si la municipalidad no sabe, eso también es causal de nulidad del contrato. Y si la municipalidad sabía y Castañeda firmó la autorización como requiere el contrato, entonces él va a tener que explicar cómo permitió que esto ocurra cuando OAS es una empresa seriamente cuestionada. Y se habla de, según la versión de Víctor Andrés García Belaunde, porque hay una increíble falta de transparencia en todo esto, 1.450 millones de dólares, ¿no? Sí, es algo, como te vuelvo a repetir, Nicolás, que tenemos que contrastarlo con la documentación del caso para tomar una decisión que sea... El otro día te vi, alcalde, jugando, sé que eres futbolero ahí, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me está haciendo la finta ahí para no...? ¿No? ¿Ah? Para no dar una respuesta directa, ¿ah? Lo cual no significa que no la tenga, digamos, ¿no? No, yo tengo una respuesta muy clara sobre el tema, pero no vamos a evidenciar esto. Faltan dos meses y medio, yo ni siquiera he juramentado el cargo, y lo que vamos a hacer es algo muy serio, muy sólido, y no vamos a improvisar ninguna situación, porque ese es mi estilo, además, siempre hemos trabajado con la solidez del caso, porque si no después la situación te puede salir al revés de lo que tú estás planificando, ¿no? Mira, lo que acaba de decir Jaime Villafuerte, que es gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, dice que van a presentar, me imagino que lo van a hacer recién hoy porque no lo habían hecho, una medida cautelar para suspender el aumento del peaje y que se encargue Muñoz, más o menos es lo que dice, siguiendo con el lenguaje futbolístico de Taquito, te la está pasando, ¿no? Porque eso es lo que significa esta declaración. Sí, no, lo que te quiero decir con esto, lo que se desprende, lo que esta persona está diciendo, es que están tirándonos a nosotros toda la responsabilidad de algo que ellos no han trabajado correctamente bien. Y esto no solamente se ve en estos hechos, sino, por ejemplo, lo que hemos visto durante la semana que ha corrido, que hay 444 millones de soles perdidos, producto de los arbitrajes de lo que es las concesiones del metropolitano. Y eso es porque no se había terminado de hacer las obras hasta la estación de Chimpubutlo, en Carabahillo, cuando se tenía la plata que estaba debidamente autorizada, que era parte de un paquete que venía, de todas maneras, como producto de las mejoras para los panamericanos. Sin embargo, Lima Metropolitana, por alguna razón que todavía no entendemos, no ha tomado ese dinero, no se ha producido la transferencia por parte del MEP, dicho sea de paso, y los arbitrajes se han perdido, no hay obra hecha, hay 444 millones de soles que se deben. Entonces, qué fácil es decir que la regla de Muñoz, ¿no? O sea, pongo esto como un ejemplo, porque hay no solamente eso, sino muchas cosas más que la administración Castañeda está dejando. Y yo espero que la gente sea consciente, y eso es parte de lo que tenemos que hacer, de un balance para poder... Claro, como el tema de la basura que yo le he dado con palo en las últimas semanas, y no me han dado bola, pero en fin. Y que las hemos conversado nosotros varias veces que hemos estado en tu programa, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay varias cosas que se están quedando, digamos, de una forma que no han sido correctamente bien hechas, y que vamos a tener que entrar a trabajar y a enmendar cosas que la gente quiere que se hagan bien. Esa es la responsabilidad que me toca. Lo que está diciendo en la calle es un poco lo que tú dijiste, Jorge, en la campaña. ¡Vamos, Colorado! Es lo que la gente está esperando. Hay que hacer lo que hay que hacer, está claro. Ya habrá oportunidad de conversar más extensamente acá en los estudios de Exitosa. Nos debes una visita, Jorge. De todas maneras, Nicolás, sí, sí. Fíjate, aunque te parezca mentira, yo desde las seis y media de la mañana estaba en una actividad que ya había programado en el centro de Lima, y ahora me estoy moviendo por el Sanjón, camino a la Municipalidad de Miraflores. Entonces, tengo muchas actividades que tengo que atender, pero te voy a ir a visitar de todas maneras apenas tengamos un espacio para charlar en extenso. Las puertas abiertas. Muchas gracias a Jorge Muñoz, alcalde electo de la ciudad de Lima. Un abrazo.